Acá está Marcelo, llegó Marcelo acá, todos alrededor de Marcelo Canoso, con Coqui que ya está chupada y con el Mago Sin Dientes que no falta, ya vino a cartonear acá el encuentro de Marcelo y Coqui Mirá, ya le empezó a hablar el oído, como no podías... Esto va a ser una pesadilla, se lo digo de hoy Espero que todas las previas no sean así porque... Pero esto ya lo probó, yo creo que va a ir por cosas nuevas Pero ella es lo único que tiene, agarrarse rojo No, es divina Coqui, es preciosa Es divina pero... Ahí nos vio, ahí nos vio Yo por qué hago así? Es que hace el Mago Sin Dientes acá Traidor, traidor Qué miedo, me está hablando Marcelo pero no se escucha nada Después vamos a ir a buscar No, no se escucha nada